¿Quién más? ¿Les parece si nos quedamos con la música en vivo en este escenario? ¡Debe la fiesta! Saluditos, se integran dos integrantes más al grupo La Puesta Lo que pasa es que hay una modista que... Oye, lo que no saben es que hicieron los trajes igual que nosotros Porque como vamos a cerrar el evento ¡Suscríbete al canal!